¡Vamos a triunfar! ¡Vamos a triunfar! Va a sacar Jan Show para China. 1-China, 0-Italia. Sacó Jan Show. Bossetti levanta camera. Ahora Bagi. Mata Bagi. Bloqueo a medias. Punto italiano. Uno iguales. Estamos en la primera semifinal mundial juvenil de vôleibol Perú 2011 en Frecuencia Latina. ¡Somos el canal del volei! Tanque. Dígame. Corrección. 24 minutos. Ya... ¡Ya...! Ahora... Ahora. Dígame, Tapizani, Ling Li, levanta Yao Di, Shang punto chino, Shang Xiao Ya, buena armada de Yao Di, lucha, tienen bonitos ataques las chinas, ¿no? Sí, tienen mucha variedad y atacan muy bien, sacan el brazo muy rápido, sacó Wang Huimi, es punto para Italia, dos Italia, dos China, segundo set, llegamos en vivo con la primera semifinal mundial juvenil de voleibol Perú 2011, luego estaremos con Estados Unidos y Brasil, sacó Diouf, la pone Diouf, quería Yao Di, Ling Li, primero Wang Huimin, ahora Camera Punta, 3 para Italia, me ha hecho una jugada que normalmente la hace la china, ¿no? Le dieron de lo suyo, nuevo yogurt, Gloria Niños con DHA y Colina, porque el futuro de tus hijos depende de lo que les des hoy, tres Italia, dos China, segundo set, sacó Valentina Diouf, quería parar Wang, la dejaron con Baggi, es fácil para Camera, Camera con Diouf, esforzada Diouf, llegó, ahora Wang, levanta Yao Di, venía, Shang El saque de Diouf, iba afuera Y raro, la china fallando bastante En el cálculo Sí, sí, sí No está haciendo un buen partido china Valentina Diouf, sacó fuera Valentina Diouf Punto 3 para China Unique, patrocinador oficial de la selección femenina de volei Y de las mujeres que sueñan en grande Haz tus sueños realidad con Unique Aquí el equipo chino, 4 Italia, 3 China Vino el saque Baggi, quería Camera Se impone Shang Otra vez Italia Bossetti, Baggi Paran Yao Di Quiere jugar ahora con Pi, Yankee Sardo, Camera Levanta Camera, Baggi mata Fuera, pero con bloqueo chino Punto Italia Que llegó a 5, 5 Italia, 3 China Tanque Dígame A ver Vamos a salir de las dudas Hace un momento señalábamos Que era un tatuaje lo que tenían las chicas de Italia Sí Sobre el brazo Si nos hemos podido percatar Todas las jugadas italianas Tienen una inscripción en el brazo A la altura del bíceps Ahí está, dice Diablo Diablo ¿Por qué? Esto es en homenaje a la capitana Scarabelli A ella le dicen Diablo ¿Por qué en homenaje? Porque está lesionada Y se pierde esta semifinal en su selección Le están dedicando el partido Por diar la inscripción En el bíceps de todas las jugadas Que están en el rectángulo de juego Ahí estaba Gerson Taipa En posición de campo Cinco Italia Cinco China Va a sacar Yan Xiao Ya Para sacar Yan Aquí va Yan Xiao Ya Cinco Italia Cinco China Ahora Siete 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 Italia Cuatro China Es el marcador que tenemos en el coliseo Siete Italia Cuatro China Estamos en el segundo set Perdón Tanque Quiere Scarabelli Es duda incluso Para el siguiente partido de Italia Ya sea la final Aquí viene China Baggi Se la dejaron suelta Estaba Atende Yoportina Yan Xiao Punto italiano Punto chino Seis Seis China Cinco China Siete Italia Marcador Marcador en las pantallas de Frecuencia La tira Somos el canal del volei Siete Italia Cinco China Estamos en el segundo set Para sacar Yao Di Sacó Yao Di Bocetti Ahora venía Sardo Pisani la manda Responde China Yao Di Levanta Ahora Piyanki Punto seis Para China Tomando Gatorade Ayudas a construir El centro de alto rendimiento Para las chicas del volei Aquí Yao Di Sacó Yao Di Levanta camera Para Italia Se mueve Diouf Mató Valentina Diouf Punto chino Que empata Siete iguales Segundo set Parejito Punto a punto Siete Italia Siete China Segundo set No sabe quién gana el tiempo técnico Eso Para sacar Yao Di Sacó Yao Di Fuera Punto Italia Primer tiempo técnico Ocho Italia Siete China Ahí está Cómo se dieron los puntos Cómo se dieron los puntos Recuperó China Hacia el punto siete de Italia Metieron tres seguidos Y luego Italia Con un error chino En el saque lucha Se pudo llevar el tiempo técnico Así es Tres de la tarde 53 minutos en todo el país Bueno yo siento que hasta ahora Italia haciendo mejor las cosas Y el primer set por ejemplo Bien ganado Vamos a ver qué pasa en este segundo Levantan ahora Muy bien Oportuna Yang Show Para China Jesús Dígame Para sacar Piyanchi Empieza el show De los asiáticos Por la tribuna Se puede apreciar A dos hinchas Corriendo alrededor de Coliseo Con la bandera en mano Justo lo poncha La cámara de frecuencia latina Amigo Gerson Taipe Sardo Levanta cámara Ahora venía Diouf Buscaba Zhang Lin Li Yao Di La pone Wang Ki Bloqueo italiano Punto Italia Nueve Italia Ocho China Hoy a las nueve De la noche No se pierda La juramentación De los nuevos congresistas Al estilo De la especial del humor Además Rambo Además el negro Mami La vecindad Celebrando fiestas patrias Eso va a tablar Aquí estaba Zhang Bloqueo italiano Punto 10 10 Italia Ocho China Eso después del Perú Bélgica En el especial del humor La central de ahorita De Italia No es muy alta Pero tiene el tiempo Perfecto para bloquear Va a sacar Caterina Bocetti 10 Italia Ocho China Va a sacar Bocetti Sacó Caterina Bocetti Lin Li Levantan ahora Otra vez Bloqueo que funciona De Italia Punto 11 Italia 11 Italia Ocho China Van a cambiar un poco Tienen que variar Jugar por las esquinas Donde no está Liu Tres metros Tres metros Bloqueo que es inmensa Es inmensa Tienen como salir Por los costados Porque tienen Tienen en dos Llegando siempre A Zhang Xiaoya Y en posición 4 12 y media En ayer y hoy Póngase al día En Frecuencia Latina Piensen Ahí está el punto Liu Peixin Al campo Casaquía Número 11 En China Se retira con el 8 Zhang Xiaoya Gracias Gerson Taipe Giulia Pisani Para sacar En Italia Sacó Giulia Pisani Lin Li La pone Lin Li Yao Di Muy buena Para Wang Yu Ming Va a ir por las esquinas Tenía que variar Buscarle ahí Porque la que llega Es Baggi Y las chinas Son rápidas Entonces Camera Levanta Camera Bertone Xiaodi Mata Wang Ki Bloqueo De Diuf Punto 13 Para Italia 13 Italia 10 China Primera semifinal Mundial juvenil De voleibol Perú 2019 En Frecuencia Latina Lo dije Hay que jugar Por las esquinas Donde no esté Diuf Bueno Habíamos comentado Antes En la previa Lucha Que Diuf No había hecho Puntos muy importantes En bloqueo Exacto Ahora está saliendo Está saliendo todo Saque punto de Diuf 14 Italia 10 China Tiene un saque complicado Pero bien inseguro Va a sacar Valentina Va a sacar Valentina La mandó Valentina Ahora venía el mate De Wang Ki Punto 15 Para Italia Que se quiere meter En la final 15 Italia 10 China No sabe como China Realmente jugando mal China Mañana a las 8 En punto final Que dice la fiscalía Sobre el entierro Hallado por Ciro Castillo Rojo En el Colca No se lo pierda Va a sacar Valentina Diuf Sacó Diuf Lin Li De donde la recogió Ahora Camera Punto 16 Segundo Tiempo técnico 16 Italia 10 China Ahí están Los puntos Para Italia 13, 14, 15, 16 4 seguidos Contra los 10 De China Me parece que por primera vez Le saca 6 puntos de ventaja Es una muy buena distancia Lucha como para Mantenerlo Sí, como para tener Ahí está La algarabía china Le ponen mucho color ¿No? Los asiáticos Al mundial El japonés Simpaticísimo También En la tribuna Era un vacilón 17 Italia 10 China Y aquí el chico y la chica Que se pasean por la tribuna Con su bandera Alegres Felices Disfrutando este mundial Mundial juvenil de voleibol Perú 2011 17 Italia 10 China Vino el saque Aquí estaba Wang Ki Mató Wang Ki Levanta Camera La pone Camera Baggi Acomoda Baggi Insiste China Punto Chino 17 Italia 11 China No se quiere ir China Segundo set Primera semifinal Mundial juvenil de voleibol Perú 2011 Se quiere meter en la final Italia Luego estaremos con Estados Unidos Enfrentando Brasil Enfrentando Brasil Ya viene el saque de Wang Ki Levanta Camera Baggi Mata Baggi Bloqueo Punto Chino 12 12 China 17 Italia Estamos 17 12 Pensaste un escenario así Lucha Un marcador de esta manera No Yo pensé que iba a ser mucho más apretado Incluso apostaba un poco por China Te veo un tanto decepcionada de las chinas Si Tienes tu corazoncito Del juego asiático Me gusta Definitivamente Levanta Y ahora viene China Allí mataba Piyanchi Es punto 13 Para China Avanza lentamente China 13 Italia 17 Falta de Bertone Tocó la neta Es lo que señala El peruano Walter Vera Tu me dices capitán Vendrá el saque Vendrá el saque para China Este domingo en 20 lucas Una grande de la cocina peruana partió Homenaje a Teresa Izquierdo En una conmovedora entrevista Con Mauricio Fernandini Este domingo 11 y 30 de la mañana 20 lucas en frecuencia latina Tiempo Italia Porque está recuperando China Ha recuperado 4 puntos 4 Ahora está 3 Y es peligroso Si peligroso Lo que tiene que hacer Italia Es no dejarlo reaccionar Estos partidos de equipos Grandes luchas Son partidos que Que no mantienen el mismo libreto Durante muchos puntos Porque rápido El otro equipo que toma la mano Ahí es donde repunta Y el otro tiene que sacar Una variedad Para poder De alguna manera Superar al rival Y eso ha pasado con China China le tomó la mano a Italia Ya le ganó Ya le puso 4 puntos Y ahora se le acerca Pero a veces Pero a veces estos partidos Uno espera que sean muy peleados Todos no lo son Eso sí 17 Italia 14 China Estamos en el segundo set Llegamos en vivo Somos frecuencia latina Somos el canal del volei Matavaggi Contra el bloqueo Contra el bloqueo chino Punto 18 para Italia 18 Italia 14 China Luego estaremos con Estados Unidos Enfrentando a Brasil Por la segunda semifinal Estados Unidos Brasil Segunda semifinal 7 de la noche Perú 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 Sancar Liu Peixin Lista Liu Peixin Sacó Liu Peixin Baggi Levanta camera Ya viene Diouf El mate de Diouf Bien controlado por Wang Heuming Ahora viene Pi Yangchi Es punto Para Italia 19 19 Italia 15 China Una muy buena defensa de ataque Pero una muy mala levantada Jogará con el ganador Me dice nuestro productor V. Trujala Todavía Todavía hay pan Hay mucho que hacer Aquí sacó Bertone Viene China ahora Shang Yo le tengo fe a China Lucha Ahí está Baggi Camera Diouf Esta Diouf también es insoportable Hablo de un tema voleibolístico Es intratable la Diouf Es una jugadora Muy importante cuando va ataque Muy difícil de bloquear Es muy grande Y por más que salta No le llega Pues si le zaguero menos Va para adelante La Diouf 20 Italia 15 China Hay que aclarar Siempre lucha Porque si uno dice así De repente piensan que no No hay nada en contra Todo estamos hablando Todo está relacionado al tema voleibolístico Claro Diouf en el barrio tanque El que gana la regla La escoge Diouf La primera que escoges Es a Diouf De todas maneras Es Diouf y las demás Claro Aseguras ahí Y apuestas Y apuestas Y apuestas 20 mangos Cerrado Va a sacar Bertone 20 Italia 15 China Estamos en el segundo set Ventaja italiana Que se mete a la final Sacó Bertone Punto 21 para Italia 21 Italia 15 China Increíble Mal Floriana Bertone Para sacar en Italia Lista Floriana Bertone 21 Italia 15 China Sacó Floriana Bertone Ling Li Ahora la deja en la neve Ahí estaba Giulia Pisani Punto 22 para Italia 22 Italia 15 China Se mete en la final Italia Luego estaremos con Estados Unidos Brasil China no entiende lo que está pasando Va a sacar Bertone 22 Italia 15 China Ahí está Wang Venía la levantada de Ching Long Y aparece Pi Yangqi Punto 16 para China Tres estilos Tres programas Y en tres horarios Desde las 7 hasta las 11.30 de la mañana Despiértese todos los domingos Bien informado Con 90 segundos dominical Séptimo día Y reporte semanal Con tantas fallas En el saque En la recepción de saque Bien difícil yo pueda Remontar el marcador Y ganar el segundo sección Aquí sacó Camera Levanta Cheng Long Insiste Wang Huimin Cheng Long El mate fuerte de Pi Yangqi Aguerrida es Pi Yangqi además La número 3 La número 3 Es aguerrida ¿No? Sí Celebra Es entusiasta Va para adelante Corre Corre Siempre está Pi Yangqi 23 Italia 17 China Se viene el punto final Mañana a las 8 En punto final ¿Qué dice la Fiscalía Sobre el entierro hallado Por Silvio Castillo Rojo En el Colca? No se lo pierde 18 China 23 Italia ¿Mandó tocar O es cambio? Es cambio Ingresa Yang Fangxiu Casaquiano Bar 9 En China Se retira con el número 10 Wang Huimin Wang Huimin Y a sacar Pi Yangqi Lista Pi Yangqi 23 Italia 18 China Primera semifinal mundial Juvenil de voleibol Perú 2011 Cesardo Levanta camera La mueve con Diouf Bajó la mano Diouf Le esperaba bien Ling Li Levanta Chen Long Ahora venía el mate de Zhang Es punto para Italia Que llegó a 24 24 Italia 18 China Se mete en la final Italia Mañana a las 6 de la tarde La final ¿No? 7 de la tarde Aquí sacó Bossetti Ling Li Levanta Chen Long Ahora venía el mate de Zhang Zhou Otra vez Chen Long Mató fuerte Zhang Fangxiu Ahora Camera Baggi Pi Yangqi Chen Long Zhang Zhou Punto Chino 19 19 China 24 Italia Se queda parada Y luego salta Y luego salta 24 Italia 19 China Para sacar Zhang Zhou En China Lista Zhang Zhou 24 Italia 19 China Segundo set Aquí va Zhang Zhou Sacó Zhang Zhou Zardo Levanta Camera La pone con Baggi Mate de Baggi Bloqueo Chino Punto Punto 20 Para China 20 China 24 Italia Se la tiene que dar Adiós Aquí va a sacar Zhang Zhou Zardo Ahora Bossetti La pone Bossetti Baggi Resisten a China Se quedaron dormidas Devuelve No Es punto 25 Y se acabó el segundo set 25-20 Ha ganado el equipo italiano Que se mete en la final Falta un set Vamos a ver si China Saca sus armas Volvemos Somos Frecuencia Latina Somos el canal del volei Felices fiestas Perú Aquí está la primera semifinal Mundial juvenil de voleibol Perú 2011 Arriba Italia 25-21 El primer set 25-20 El segundo En cuánto tiempo Gerson Taipé 23 minutos Este set Las chinas Lo tienen que pelear con todo Si no Italia Se meterá en el final Esperando El ganador Del partido que viene Que es otro partidazo Estados Unidos Brasil En Frecuencia Latina Somos el canal del volei Y a las 7 Perú Bélgica Mato Diuf Punto para Italia A un metro de la net Y las van a meter todas No se la peguen Lucha Fuentes pidió Desde que la vio a Diuf Arminle Un poco alejada de la net Y parece que la han escuchado Sacó Diuf Wang Chen Long Ahora Camera Baggi Mato Baggi Trabaja bien esta Baggi Si No es una jugadora Que te clave los galones Pero pega contra el bloqueo Pega la línea Se defiende muy bien adelante Juega poco en el inicio Del campeonato Recién salió contra Perú Si 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 Ella no era titular Después Sacó Valentina Diuf Ling Li Levanta Chen Long No pasa Y el mate de Liu Peixin Pero hay El punto italiano 3 Italia 1 China Este es el decisivo para China Y no lo ha empezado bien Definitivamente China No está haciendo un buen partido De semifinal Sacó Valentina Diuf Por aquí Wang Ki Fuera el mate de Wang Ki Punto 4 para Italia 4 Italia 1 China Se está yendo Uno de los favoritos Se está metiendo A la final Italia Va a sacar Valentina Diuf Pero falta Sacó Valentina Diuf Punto 5 para Italia Creo que debería tocar Te escucharon Prueba la suavidad Del nuevo Elite Plus Doble Hoja Elite Máxima suavidad Ya estamos medio acostumbrados a escuchar El tiempo técnico de un italiano Por Luca Cristofani Pero los dos entrenadores Son bastante tranquilos Másurados Va a sacar Por lo menos Lo que dice No lo ha entendido Sacó Valentina Diuf Se le fue Punto 2 para China 2 China 5 Italia Estamos en el tercer set 25-21 El primero para Italia 25-20 El segundo También para Italia Aquí estamos 5 Italia 2 China En la primera semifinal Sacó Juanqui Baggi Camera Baggi mata Baggi No pasa Punto 3 para China 3 China 5 Italia Hablando de entrenadores Tanque En el partido anterior Entre Dominicana y Eslovaquia Wagner Pachuca Tuvo otro duelo Digámoslo así Con el entrenador De la selección Eslovaquia Mal carácter también En algún momento Del partido Tiró su pizarra Porque su jugador No le decían caso Sacó Juanqui Ahora Camera Bertone Punto Italiano 6 Italia 3 China En Oexle Apoyamos a nuestra selección Para sacar Baggi 6 Italia 3 China Sacó Baggi Lin Li Chen Long Punto 4 para China Lo que me gusta Es que el ánimo No decae en China Siempre están ahí Su juego siempre es así Ellas no se molestan Siempre siguen haciéndolo Aunque vayan perdiendo Liu Peixin Ahora Camera Wang Chen Long Ahora el mate De Zhang Zhou Punto Italia 7 Italia 4 China En el Callao Polonia le ganó A Cuba 3 sets a 1 Irá por el noveno lugar Polonia Cuba por el undécimo Y Rusia le está ganando A Japón 2 a 1 Todavía están jugando El cuarto set Con lo cual Rusia Polonia Sería el noveno lugar Italia Y Cuba Japón El noveno lugar El noveno lugar Primer tiempo técnico Estamos en el tercer set Ventaja italiana Si se lleve el set Se lleve el partido Ya está en la final Aquí va a sacar Chen Long Fuera Punto 9 para Italia Muchos errores de China Muchos errores de China 17 errores de China En el partido Muchísimos Más de 5 por set Italia no ha cambiado No ha hecho cándido De jugadores Así en las mismas titulares No entro nunca El Scaraveli No entro Lotti Que entraba normalmente Para sacar Punto chino Que llegó a 6 6 China 9 Italia Hoy a las 9 de la noche No se pierda La juramentación De los nuevos congresistas El negro Mama Y su vecindad En fiestas patrias Y Arturito Recibe la visita De Maricel Linares Eso y más Hoy en el especial del humor 13 puntos De Valentina Dios 6 en ataque 3 de bloque Y 4 de servicio Está completito Hoy día La gigante italiana Va Pijanchi Está odiado 9 Italia 6 China Sacó Pijanchi Camera Arma ahora Bocetti Punto italiano 10 Italia 6 China Me gusta realmente Lo que está haciendo Italia Y hasta ahora Merecidísimo Los dos set ganados Y creo que podría Tranquilamente ir a la final Se lo está ganando Italia Sacó Bocetti Luego vendrá Estados Unidos Frente a Brasil Bloqueo italiano Punto 11 11 Italia 6 China Marcadísima La número 5 No me dejan hacer Absolutamente nada La mejor bloqueadora Para Pizani Lo mejor de Italia China 11 Italia Estamos en el tercer set Primera semifinal mundial Juvenil de voleibol Perú 2011 Va para sacar Yang Shou Sacó Yang Shou Sardo Pocetti Bocetti Bagi Coloca Bagi Salvan las chinas Ahora viene Liu Quería meter Wang Otra vez Italia Camera Juve Punto italiano Tres estilos Tres programas Y en tres horarios Desde las 7 Hasta las 11 30 de la mañana Despiértese Todos los domingos Bien informado Con 90 segundos Dominical Séptimo día Y reporte semanal Ling Li Levanta Chen Long Ahora la manda Wang Bloqueo de Bagi 10 puntos 13 para Italia Que avanza 13 Italia 7 China Cobra conllevada en China China que no intente jugar por 4 Porque va a tener a las 2 grandotas de 2 metros Y lo que Giulia Pisani para sacar en Italia Ahí está la diferencia 13 Italia 7 China Tercer set Sacó Giulia Pisani Vuelve China Por fuera Sí, por fuera Punto para Italia 14 7 China Doblón el puntaje Italia En este tercer set Buena diferencia No tiene poder de reacción China Es que Italia tampoco les deja hacer nada Va a sacar Giulia Pisani Sacó Giulia Pisani Ling Li La pone en la mano de Chen Long Ahora Wang Huimin Punto Chino 8 8 China 14 Italia Se está metiendo en la final Italia Esperará el ganador de Estados Unidos Y Brasil Y Brasil Italia con Camera Levanta Camera Viene Baggi Bloqueo Ling Li Ahora Chen Long La pone Chen Long Wang Ki Wang Ki Sardo Camera Levanta De Zagero Bosetti Bloqueo Chino Punto 9 Yo hubiese optado por darse la adiuja De Zagero No de Zagero Está adelante Pero un poco separado Wang Huimin Sacó Wang Saque punto China 10 China 14 Italia Tiempo Si Vamos a perder tiempo en Italia Tengo que cortarlo Empezó 14 Italia 10 China Tercer set Aquí va a sacar Wang Sacó Wang Huimin Levanta Camera Yuf Bloqueo Fuera Punto Para Italia Punto 15 Para Italia 15 Italia 10 China Se está metiendo en la gran final Italia Mañana a las 6 de la tarde La gran final Mundial Juvenil de Voleibol Perú 2011 Y antes Pero Ahora Wang Ki Fuera Segundo tiempo técnico 16 Italia 10 China Se puede llevar el partido Italia Está cerca Y es una de las grandes sorpresas En este momento del campeonato No porque Italia no le pudiera ganar a China Creo que A este nivel hemos visto que todos le pueden ganar a A todos Hay Un equipo que a veces comienza a sumar y sumar y sumar y gana Pero con tanta facilidad si lucha creo que sorpresa Sí Pero después de que Italia es jugando bien Muy bien Bien ordenaditos ¿No? Entonces La pasó Diuf Por aquí viene Italia 16 10 China Tercer set Mato Baggi Punto Italiano 17 Se acerca la victoria Italia 17 Italia 10 China Se mete en la gran final Italia Y de tiempo El técnico chino Inmediatamente después estaremos con Estados Unidos Entendiendo a Brasil En la otra semifinal Y después Perú-Bélgica Vamos a ver si Perú gana para enfrentar a Dominicana Mañana Por el quinto lugar del Mundial La situación en particular Si hay la fast Como prima Igual No te preocupes La lunga línea Disfrute Perdón 17 Italia 10 China Tercer set 25-21 El primero para Italia 25-20 El segundo también para Italia Aquí lo puede ganar Aquí se puede meter en la gran final Va a sacar Valentina Diuf Sacó Valentina Diuf Ling Li Levanta Shane Long Ahora Liu Bertone Camera Baggi Mató Baggi Punto 18 para Italia La mayoría de los mates de Baggi Son jugando con el bloqueo Va a sacar Valentina Diuf Lista Valentina Diuf 18 Italia 10 China Ling Li Ahora Wang Huimin Wang Ki Punto Chino 11 China 18 Italia Yo no sé No sé qué hacer Para que Diuf Flexión de las piernas Porque le va a caer Unica en cualquier momento Parada Totalmente parada Pero Uno en la cara Y otro en la cabeza Ya sacó Ya sacó China con Wang Ki Levanta camera La verdad Y la verdad La verdad es que Punto 12 para China China ha reaccionado tarde En el segundo set También lucha Sí Muy tarde Y son muchos puntos Que le han sacado Wang Ki Wang Ki para sacar en China 19 Italia 19 Italia 12 China Tercer set Va a sacar Silvia Lotti Mundial juvenil de voleibol Perú 2011 En frecuencia latina Sacó Silvia Lotti Levanta Chen Long Ahora venía Liu Punto chino 13 China 19 Italia Para sacar Liu Sacó Liu Lotti Bossetti Diuf Vino el mate Liu paró Chen Long Ahora Chen Long la pone Pi Pi Yanchi Silvia Lotti Sardo Valentina Diuf La manda Chen Long Quería armar Manda la pelota Sardo la salva Bossetti Punto italiano 20 Italia 13 China No, no, no Sí Pero te digo Que lo que haga Italia Ahora le va a salir bien Todo lo que hace Le sale bien Está jugando el partido Un gran partido Y se está metiendo en la final Y se está metiendo en la final Va a sacar Bertone Floriana Bertone 20 Italia 13 China Lista Floriana Bertone Sacó Bertone Aquí China Levanta Chen Long Mató con todo Yang Shou Reacción Italia Levanta Chen Long Otra vez Pi Yanchi Punto chino ¿Ven qué pasó con el chino? Se han pasado de vuelta 14 China 20 Italia Da muchas vueltas Para sacar Chen Long La puso Chen Long Sardo No pudo Punto 15 para China Lista Chen Long Va a sacar Chen Long 16 años tiene Chen Long Ahora Bocetti Punto 21 para Italia Pasó por encima de la mejor bloqueadora de China La número 5 Lista para el saque Camera Leticia Camera Sacó Leticia Camera Ling Li Levantan ahora Llegaba muy bien Yang Shou Algo le cobra que va Sí señor Pero me gusta mucho la jugada que hace Que entra una corta de primer tiempo Se para y luego salta y pega Lo sigo llevada efectivamente La repetición no deja claro Sí Va a sacar Leticia Camera Sacó Leticia Ling Li Levantan ahora para buscar A Pijanchi Punto 23 para Italia Que se acerca la victoria 23 Italia 15 China Se mete en la final Italia Ansiedad en el banco De la selección italiana Tanto asistente como suplente o asistente Sacó Leticia Camera Ling Li Chen Long Ahora venía el mate Pijanchi Punto Chino Fui a mucha la diferencia Es muy difícil ¿No? En voleibol nada es imposible Pero es muy difícil Más si China no está jugando Vuelve Yang Fangiu Pijanchi para sacar Sacó Pijanchi Sardo Camera Levanta Camera Diuf Punto 24 para Italia Italia en la final Italia en la final 24 Italia 16 China Vuelve Lotti Vuelve Baggi Perdón Al campo Se retira Silvia Lotti en Italia Va a sacar Va a sacar Bocetti 24 Italia 16 China Quería Chen Long Ahora Yang Camera Bocetti Diuf lo puede definir Diuf Punto 25 Italia está en la gran final Y el Mundial Juvenil de Bole Y el Perú 2011 Italia esperará al ganador De Estados Unidos Brasil Ganó Italia 3 sets a 0 25-21 25-20 25-16 Con autoridad Italia En la gran final Lucha Gustavo Dígame Creo Un partido bien ganado Y merecido Sobre todo ¿Quién diría? Creo que Sufrió más Italia Contra Perú Que contra China En la Semifinal Vamos a ir A una pausa Y regresamos Con ustedes Con la previa Si bueno Si quieren nos quedamos Nos quedamos Solo nomás Si quieren Porque seguíamos aquí En el Coliseo de Bo No nos vamos a ir De todas maneras Hasta que termine El partido de Perú En esta En esta jornada Las llenas muy correctas Está la aceleración De las italianas Nosotros nos vamos a quedar Aquí todavía Mi querido amigo Estrujala Y hacemos una previa Del partido Entre Brasil Y Estados Unidos La otra Semifinal Y de inmediato Continuamos con ustedes Y con lo que venga aquí Con lo que venga aquí Entre Los protagonistas del próximo partido Y los festejos De Italia Y China Nos vamos a la pausa Y seguimos aquí En Frecuencia Latina El canal del volei Levanta los brazos Levanta los brazos Vamos a triunfar Un saludo Gracias por ver el video